¡Una! ¡Buenos días, amigas, amigos! Voy al trabajo aquí, mandando, comiendo mi desayuno ¡Rapidito! Lo bueno es que no leo el carro ¡No se ve! No puedo creer que esté lloviendo especialmente en esta época del año, pero ¡yay! Se siente como un buen día para ir a la alberca pero creo que mi abuelita me regañó, Dios porque dice que es mala idea ¡Me pinté las uñas! ¡Yay! Las pinté rositas, ahora las traía moraditas me estoy tratando de pintar las uñas porque me ayudan a mordérmelas de hecho ya las traigo largas estas no tanto porque esta la uso como mi mi sheet nail para esta y los thumbs son los que traigo cuando estoy nerviosa me muerdo porque son por nervios o estrés estas ya están un poquito más largas hay que no se miran mucho en el video y más porque me las pinté pero ya están más largas de perdiz ya no me estoy mordiendo las uñas del nervio pero ya estoy ahorita estoy en la casa obviamente me quedé dormida y mañana entro tarde así que me voy a poder quedar tarde a tratar de editar unos cuantos videos y subirlos y tenerlos listos porque tengo varios videitos ahí que quiero empezar a subir buenos días es un hermoso y soleado día y ahí voy derechito para el work hoy es el día como para ir a la alberca porque está todo soleado y acá rico lo único malo es que trabajo y salgo tarde pero pues a lo mejor voy a mi lunch y me aviento ¡ah! no es cierto amigas pues ya tiene rato que estoy en la casa no más que ¡ay! había sido un bien un buen mal día me lo he pasado llorando y toda triste y apagada el día empezó ok pero de repente no sé el no tener nada que hacer en el trabajo es bien malo como no sé qué pasó la verdad fue un día pésimo creo que estoy cansada no sé no creo ¡ay! ya ni sé estoy pero fue un muy mal día espero que mañana sea mejor como miren esta movie me voy a dormir porque no me gusta el día de hoy para empezar un nuevo día mañana ¡ah! hoy ya hablé con el chaparrito mi chulo estaba bien hermoso jugando y viendo su show estaba estaba bien feliz como siempre qué padre ese niño ¡ah! y luego digo ¡ay! ya voy a entrar a la escuela me preocupa todas estas cosas traigo muchas cosas en la cabeza ¡ah! así que lunes voy a hablar para que pueda empezar a ir a la escuela porque ya le hace falta ¡ah! porque es bien inteligente y es bien chulo y ocupa ir a la escuela ocupa estudiar ocupa no quedarse así nomás pero ¡ay! voy a la anchurita ya por fin me muero de hambre me dio mucha hambre ya ¡hola! 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 mi chaparro aquí anda Everyman está ayudando a cuidarlo y aquí estoy con él me voy a acostar en lo que en lo que me voy al lonche y me ayudó a hacerme desayuno así que pues me dije ¡ah! ya que comí me vine a acostar espérate me vine a acostar tantito para relajarme ¡hola! ¡hola! ¡ah! ¡ay! ¡los vas a marear! ¡choparro! 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 y papá ya venimos a la alberca a pasar tiempo juntos ah como me tocó trabajar ya venimos a la alberca jugando aquí y este chaparro se puede echarse al revés ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No hay baby! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te recordé! ¡No amo! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter pre-conel! p3, halo, guardian 5 si hit my ball no, no no 100 for both guns? i don't know yeah i think so i just i just finished the video oh don't make so much noise finally, okay we're pretty much home i'm opening the door right now at the gates and he got candy and i got my stuff